Lo único que te pedí fue que el pollo lo tuviera descongelado cuando yo llegara Mira como esta este pollo, no esta descongelado Ya, pero relájate un poco, llegais puro legando A ver, ¿por qué tengo que hacerlo todo yo? Porque, yo, lo digo, y soy, tu mamá Llama y me pidieron un favor de pego Ay, pero mientras vivas bajo este techo, se va a hacer lo que yo diga Y lloran celosas, porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas, de que no quieras ya venir Y entre otras cosas, yo lloro por ti Llega, que acometí. Ya, 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 ya y lloran celosas, beauté Nanoel soft Initial y pal C